El fin de semana ¡Vamos, entra en casa! ¡Craig! Muy tarde para ti, estás en el pozo ¡Kevin! ¡Suéltame así! Las autoridades recomiendan a la gente que permanezcan en sus casas ¿Tiene mala pinta? Saqueos, revueltas... Creo que es el apocalipsis Está aquí, en el libro de las revelaciones ¡Hay algo ahí fuera! ¡Tírame un cochillo! Deberíamos quedarnos aquí, fortificar este sitio Emma Watson apareció He estado escondida en un desagüe varios días Intenta dormir ¿Qué hacéis aquí? Soy un fan bestial de Harry Potter Quiero hacerle un montón de preguntas sobre cómo hicieron esas películas Tranquilo, dame ¿What you want, son? This is my game This is my lane Get out of the way What you want, hun? ¡Fuera de aquí! ¡Ay, mi madre! ¡Belicóptero! ¡Estamos herrados! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal!